Ahí lo cruza por atrás, para superarlo por afuera, Fernando Alonso, y se pega contra la rueda trasera izquierda del auto, Paz de Esteban Gutiérrez. Impresionante, Chacho, el vuelo de Alonso, y cómo termina ya enterrado, prácticamente contra las defensas. Destruido el McLaren porque el segundo golpe contra la leca, contra la grava, lo voltea y lo hace girar prácticamente en sentido inverso, como bien decías, hacia donde no hay barreras, y la suerte fue que alcanzó ahí a golpear a alguno de los remanentes de la última parte de la barrera de neumáticos. Qué afortunado el momento para que Fernando Alonso no hubiera sufrido más daño. Y otra cosa, ¿no? Esto lo vimos cuando Alonso ya había bajado del auto, porque si no, el susto para todo el mundo hubiera sido mayúsculo hasta verlo al asturiano, salir del McLaren, Honda. Ahí está Alonso. Ahí se va Alonso caminando, el aplauso de la gente, escuchen. Pero Gutiérrez, no sé si está caminando cómodo, ¿eh? Esteban. Quieren su pierna izquierda, como parece, está bien que está en la leca, ¿no? Sí, de cualquier manera Esteban tuvo un muy buen gesto, Chacho, de ir a buscarlo. Fernando Alonso se debe haber asustado bastante también a Esteban. Gracias.